Estamos en la vacada, llevamos como una hora 20 pedaleando, van a ser las 12, estamos muy mojados, barro hasta por la boca, por todas partes. Vamos a subir a ese cerro, donde se ven esas nubes, ahí vamos a entrar, ligerito después de esta parada vamos para ahí. Voy a bajar un poquito. Ahí esas nubes. Hola chiquillo, aquí está todo mojado. Está todo mojado. Salud. Vamos a hacer un brindis con naranja y cereal. Que suenen las copas. Está todo mojado y todo con barro. Los frenos chillan, los lentes se tapan de agua. No sé si se ve esa lluvia muy finita que está cayendo, permanente, la que más moja. No para. Esto único que baja un poco de intensidad, pero no para. Se corre por los ojos, el agua. Ya están llegando las nubes acá. Ya están llegando las nubes acá. Para todos aquellos que son amantes del mountain bike, esta es una experiencia que se las recomiendo 100%. No tiene precio estar aquí. Me siento muy feliz, sobre todo con mi amigo, Carlos Ramos, que fue el creador de esta idea. Y el nanibor, el que sigue. Después vamos a hacer una pregunta y queremos saber sus opiniones. ¿Quién es más loco? ¿Es el que se le ocurre una locura o el que sigue la locura? Respondan. Así que mi mamá de esto, que no se enoje por favor mamá. Jajaja. 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 El sábado pasado vinimos para acá. Y aquí a las 12 habían 30 grados. Y ahora acá estoy bien, 30 grados, sol, hermoso. Y hay que seguir para no espiarse. Nos vemos. Otro video en las nubes, eh.